Los laterales es una posición peleada en la selección. Por el lado derecho hay dos nombres, uno nuevo y otro conocido. Romario Caicedo con su primer llamado. Muy merecido. Tiene de ser titular en Emelec y de firmar una buena campaña en lo individual en el 2020 y con un buen inicio en este 2021. Entre sus características destaca su velocidad, buena capacidad de defensa y ataque, y sobre todo es un hombre de cabeza fría que le gusta cumplir con lo que sus directores técnicos le piden. Pedro Pablo Perlaza tiene una transición de juego fenomenal. Siempre está dispuesto a atacar más que defender y en el tema de las marcas cada vez va mejorando. Todos recuerdan su paso por el Delfín y luego fue pretendido por Barcelona Sporting Club, pero decidió unirse a las filas blancas donde ya ha sido campeón y pieza fundamental en el once estelar de Pablo Repeto. Por la banda izquierda un nuevo nombre, Leonel Quiñones, otro defensa con grandes cualidades ofensivas, gran asistidor y rematador de fuera del área. También anota goles y es regular a la hora de defender. Sabe cómo jugar, cuándo aproximarse al área rival y cuándo retroceder para marcar. Y el último pero no menos importante, la ilusión y favorito de varios, Pervis Estupiñán, con un gran despliegue físico, siempre suelto al ataque y en lo defensivo va de menos a más. También posee una gran tierna zurda con la que ejecuta tiros libres, tiros de espina y peligrosas pegadas de fuera del área. Para usted, ¿cuáles deben de ser los laterales titulares de la selección?